Escuelas, transporte público, suministro de combustibles, ¿se pueden garantizar estos servicios durante una huelga? En Francia, algunos trabajadores, como los militares, los policías y los funcionarios de prisiones, no pueden declararse en huelga. Otros, como los empleados de hospitales, controladores aéreos y locutores públicos, pueden ser obligados a ir a trabajar en determinadas condiciones. El pasado octubre, el gobierno obligó a los huelguistas de cinco refinerías de combustibles a volver al trabajo para evitar la escasez de gasolina. En 2007, el entonces presidente Nicolas Sarkozy intentó ampliar la Ley de Servicios Mínimos al Transporte Público y el proyecto fue aprobado. A partir de ahora, cuando los franceses hagan huelga, nadie se dará cuenta. De hecho, la ley solo obliga a los trabajadores a anunciar su intención de huelga con 48 horas de antelación. Exige el preaviso para que las empresas de transporte puedan intentar organizar un servicio mínimo. El transporte público es el sector en el que la acción laboral tiende a imponer las máximas molestías a los ciudadanos franceses. No obstante, los requisitos de servicios mínimos se ven atenuados por el derecho constitucional francés a la huelga.